La titular de la coalición cívica, Elisa, Lilita, Carrió, aseguró este miércoles que, el que destruyó Juntos por el Cambio es, Mauricio Macri, al pactar con Javier Mille y de cara al balotaje. Mientras que la excandidata presidencial Patricia Bullrich, va a cometer un error histórico, al aliarse con el libertario. Advirtió, no vamos a someternos a ninguna extorsión. Sostuvo Carrió, quien llamó a impugnar el voto. Según Carrió, una parte del PRO, tiene la misma posición que la coalición cívica. Mientras que, el radicalismo está imposibilitado de actuar en uno u otro lado porque violaría sus Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.